Ya está grabando, y no os pongáis delante de otro, por favor. Ya sabéis lo que le pasa a la carne de burro, que no transparenta. ¿A mí sí? Sí, hasta la cortina. Voy con ella, voy con ella. Sí, hasta la cortina. Con maña, pero sin fuerza, que si no, hacen las clavijas aquí. No le da más, no le da más. Ahora el metilo se adapta ya. Ahí está, va. Mirad en la pared, ¿no? Ya ha vuelto la mano. ¡Vaya! ¡Vaya, supongo. ¡Vaya, supongo! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Lara! ¡Gracias! ¡Este no va a dar, hermano! ¡Tú está dos armas! ¡Gracias! 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 Javi, para que te salga del palo para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias para esa hora! ¡Gracias! 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 ¡ усп smisola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal, ¡fui! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!